Los bichos y fanáticos de Edmina Morales Arriba la mano Dinos ¿Dónde está la chica suerte? ¿Dónde está ese grito? ¡Guardel! ¿Cómo dice? ¡Ana! ¡Sí! ¡Lavante los brazos de arriba! ¡No me gusta que te mande alegre! ¡Arriba el pano sur! ¡Arriba la mano! ¡Sí! 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 ¡Todo el mundo! ¡Saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba saltando! ¡Arriba! ¡Arriba saltando! 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 Vamos a ver cómo cantan las mujeres, arriba, 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 y dónde están los marones, marones, arriba, eh, eh, marones, arriba, eh, sí, marones, arriba, eh, eh, cantamos primero mujeres, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba, y cantamos, ¿cómo dices? Dilo, si tú te vas puedes irme, te enamoró, lo cantamos, ya no te llamaré, ya no te gustaré, no te gustaré, no te gustaré, si si tú te vas, no te lo riegas, Cuando amamos conmigo Y ya no te llamaré Y ya no te volcán No te pasatearé No te pasatearé Si crees Si crees No te arrepientes ¡Arriba los abrazos! ¡Así cantan a los dulces! Ahora le tocan los varones Cántanlo, no cantan los varones ¡Ah! ¡Vamos a ver cómo cantan los varones! ¡Arriba los barones! ¡Varones de arriba! ¡Juan barones de arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Varones de arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Varones de arriba! ¡Ahora cantan los varones! Cintia, pinchau ¡Una vueltecita! Otra vuestecita, una vuestecita Si tú te vas, yo me voy a enamorar Y ya no te llamaré, ya no te gustaré No te gustaré, si tú te vas, no te arrepientas a nada Ya no te llamaré, ya no te gustaré No te gustaré, si tú te vas, no te arrepientas a nada ¡Rica! 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 ¡Salud! ¿Dónde estás? Si tú te vas, yo me voy a enamorar Si ya no te llamaré, ya no te gustaré No te gustaré Escúchalo Si, si tu corazón no te arrepientas andando ¡Ahora sí! ¡Bailecito! 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 ¡Ese pasito, Elía! ¡Ese pasito, Elía! ¡Ese pasito, Elía! ¡Bailamos! ¡Y ese pasito! ¡Qué rico! ¡Bailamos! ¡Con sabor! ¡Vamos a ver! ¡Moviendo la cintura, cintura, cintura! ¡Moviendo la cintura, cintura, cintura! ¡Moviendo la cintura, cintura, cintura! ¡Llavecito! 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 ¡Doril Lázaro y Sarajevo! ¡Doril Lázaro y Sarajevo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sos arriba! ¡Guancayo! ¡Allá! ¡Y San Diego! ¡Veoce! 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 ¡Arriba! ¡Millones! ¡Millones! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Eso, eso! ¡Muévete! ¡Rigo! ¡Panadito! ¡Muévete! ¡Aquí bailamos! ¡Así que estamos! ¡Muévete! ¡Sas, asá! ¡Sas, manio, chino! ¡Sas, asá! ¡Sas, manio, chino! ¡Sas, asá! ¡Sas, manio, chino! ¡Y este éxito que ya lo canta todo el Perú! ¡Fuertecita! 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 ¡Rigo! ¡Chela, chelita! ¡Chela! ¡Chela, chelita! ¡Chela! ¡Chela, chelita! ¡Chela! ¡Fuertecita! ¡Oye! ¡Salucito, chicas! ¡Sespiñadito! ¡Dale, dale! ¡Ventura Producciones! ¡Récord Music! ¡Bailando! ¡Willy! ¡Mierde! ¡Bravio, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Pátenme la cervecita! ¡Por favor! ¡Dale, dale! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Arriba y la barra! ¡Ahora! ¡Pazos arriba, batallas arriba! ¡Pazos arriba, batallas arriba! ¡Pazos arriba, batallas arriba! ¡Y salud! ¡Chao! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! El amor, también existe el amor También el amor, el amor Por tantas mentiras Salud chicas, salud Sal por la decepción Por esos malos amores Por aquellos que me engañaron Por ese mal amor Por ese mal amor Salud Salud chicas, salud Salud amiga linda, salud Levanta los bracitos Y cargamos Conmigo, como dice Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Por el amor no busque el amor Busque el amor Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Por el amor no busque el amor Busque el amor Chicas, ustedes Para mí, para mí El amor no existe Fuerte Para mí el amor Como dice Por tantos problemas en la vida Por tantos Dilo, dilo, dilo Fracosos en el amor Fracosos en el amor Fracosos en el amor Ey, 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 fracosos en el amor El amor Ay, 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 ay Para todos ustedes Salud chicas Salud chicos ¿Dónde están los corazones enamorados? Ey, sin, 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 sin Salud Aris Salud Aris Salud Aris Salud Aris Y no nos dicen salud ¿Dónde están los vasos? Salud chicas ¿Dónde están las cervecitas? Salud Mami, salud Salud Mami, salud Soy el Lázaro Arriba Juanuco Víctor Lázaro Nati Ahora sí le cantamos Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Sí Como el amor no busque el amor Busque el amor Como dice Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Como el amor no busque el amor Busque el amor Como dice Para mí, para mí El amor no existe Para mí el amor Por tantos problemas en la vida Por tanto Como dice Fracosos en el amor ¡Rica! ¡Eso! ¡Ojalá! Vamos a cantar juntos Chicas Los chicos Vamos a cantar Este es un himno al amor Un himno a tu corazón Salud Para mis amigos Con mucho cariño, gracias Felicitaciones por tus triunfos ¿De dónde vienes? Yo soy Guasahuasica Así como tú, corazón Allá Hermoso Con reina Alejandra Pérez Casabona Salud, papi ¡Salud! Y cantamos ¡Y ese sin eso! ¿Cómo dice? ¡Y el amor! Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor ¡Cuántate! Como el amor no busque el amor ¡Y el amor, el amor, el amor! ¡Dice! Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Como el amor no busque el amor Porque lo ha ganado lo que no es el amor ¡Fuerte! Para mí, para mí El amor lo existe Para mí, el amor ¡Dilo, dilo! Por tantos problemas en la vida Por tantos ¡Como dice! Fracasos en el amor ¡Berrica! ¡Berrica la hora! ¡Y haberte conocido! ¡Belida, por favor! Para mí Digo la hora en haberme enamorado Ya no llores, por favor, cariño mío Pero tú a la culpa ¡Ya no me lumbres, por favor! Pero hoy en día lo pagarás Lo pagarás bien Ahora todo esto es lo que me ha dado Elira, solo una oportunidad, por favor Y la mano Arriba Y la mano Arriba Y la mano Arriba Goza con sabor Salud, fío Y la chica Y cantamos, chicas Ay, 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 ay Fuerte Todo el mundo busque el amor, busque el amor Cante Ay, 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 ay Dice Todo el mundo busque el amor, busque el amor Para mí Para mí Para mí El amor no existe Dilo Para mí El amor no existe Dilo Para mí El amor no existe Por ese cariño Por ese amor Por ese respaldo El amor, el amor, el amor Y salud Salud, chicas Salud Salud con todos ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? Arriba Y la mano Arriba Y los brazos Fernandito Y la mano Arriba Todo el mundo Todo el mundo busque el amor, busque el amor Ay, 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 ay El amor, el amor, el amor Fracasos en el amor Fracasos en el amor Salud, chicas Salud ¡Eh! Quisiera volver a amar Pero mi pasado A mí no me diga Quisiera volver a amar Pero tus versiones A mí no me diga ¡Oye, sí! Baila Bernardo, baila ¡Ahora! La cintura La chatera La cintura ¡Abajito! 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 ¡Qué lindo! ¡Ah! Él toca el requinto, ¿ah? Y él me ha dejado ¡Chiquitito! Sí, él tiene recién 12 años ¡Chibolito! ¡Chiquitito! ¡Ya te sale! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadena! ¡Moviendo la cadena! ¡Moviendo la cadena! ¡Gracias! ¡William Espinosa! ¡Cheleros arriba! ¡Hey! ¡Cheleros arriba! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Generosa! ¡Arriba! ¡Salud con ustedes, chicas! ¡Lioncita! ¡Roy! ¡Ahora! ¡Soy bien! ¡Gracias, William! ¡A ti también por todo el cariño! ¡Soy bien! ¡Arriba la mano! ¡Baila! ¡Gracias, William! ¡Gracias! ¡Baila! ¡Gota! ¡Gota! ¡Baila! ¡Generados! ¡Escuchalo! ¡Rico! ¡Sauber! ¡Chicas, un grito! ¡Ya no pueden gritar las mujeres! ¿Cómo está Elida? ¡Buenos días! ¡Maestro!